¿Qué está aquí en AM? ¿No me ha llegado a 5? ¡Jajajajajajajajajaja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el paraoce? El bici tiene que pagarle a los otros Voy a comprar una bici para ayuda Mira la cara de la monta de esto, le quedan la carita Miren, ven ronda Toma ahí No te importa, a mi me gustan mucho las motos y todo Pero yo no me vengo con las motos aquí a la nieve Quisiera que te diga, pero me tiene esto, este más cariño No huele a comer a la venta Un tío con dos pelotas Va a comer tu mierda Si te apoyas feo Mira ya como le patina a la roya Compañeros, el biciclista está muriendo Unos patinazos Bojolene Yo voy a parar esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú no estás, no sabes yo Tú hacías hast especially No, 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 no nochagnola Yo opino lo mismo, ahora mismo va bien, no veo yo que resbalen y nada. Como mola, como nieve. Que me guapo, que merita, tío. A que resbala. Lo mismo que ves. También lo puedo ver con el parar, pero sin tener al parar. Empezar en la Luna. A otra de las env 안된ances. Pap Dank red 1997. Venga. Venga. Música. Ay los copitos que monos Está guapo Oh no Como nieva Dios Mira Tiene baba Hostia Tiene baba Tiene baba Qué guapo Ay ¡Gracias! Se está empezando ahí un poquito ¿Tira para arriba o qué? Ahora va un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hola cabrón! ¡Mucho, chupan! ¡Mucho, chupan! No hay nieve o no, nosotros vamos de camino, yo no veo nieve por ningún lado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!